¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pero también una de las que él mismo se refiere a él como un reto, como un desafío, probablemente la que más le vaya a implicar un desgaste, un verdadero compromiso y un verdadero despliegue logístico. En Dos Bocas hizo algunos anuncios importantes, dio a conocer, por ejemplo, que están listos todos los estudios, que está lista la manifestación de impacto ambiental, que es un asunto muy cuestionado, si realmente es un estudio que se tiene o no se tiene. Está resultando muy cuestionado este tema, que en dos semanas se van a presentar los estudios locales de impacto ambiental local. El presidente dijo que se eligió Dos Bocas en Tabasco porque es el lugar, digamos, es geográficamente la zona donde llega más petróleo de lo que se extrae en el Golfo de México, y que de ahí es fácil transportarlo, eso fue lo que dijo, y bueno, porque esto era importante que se supiera y que por eso se eligió Dos Bocas. Enfrente están las posiciones y los comentarios de quienes aseguran que Dos Bocas es la peor zona para colocar una refinería porque está en un terreno plano y las refinerías requieren un declive para el tema de los desechos que se generan producto del refinamiento. Vamos a escuchar de esta transmisión que hizo el presidente López Obrador allá en Dos Bocas porque me parece que es de lo más importante, de lo más rescatable a lo que se refirió el presidente López Obrador y que tiene que ver con qué va a pasar, qué va a pasar después de que se termine la refinería de Dos Bocas y se terminen de reparar todas las demás refinerías. Y vuelve a hacer el presidente López Obrador un compromiso para que bajen las gasolinas. Entonces este video es para guardarlo, porque ya había uno por ahí en la campaña y dijo cuando el 1 de diciembre bajan las gasolinas, no bajaron las gasolinas. Y ahora en Dos Bocas, Tabasco vuelve a hacer el compromiso. Vamos a ver y a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchando este compromiso de cuándo y cómo van a bajar los combustibles y a partir de qué. Lo escuchamos. De gasolinas, de diésel y de esta manera poder ofrecer mejores precios de estos combustibles a los consumidores. En esta primera etapa del gobierno, mientras rehabilitamos las seis refinerías y construimos esta nueva refinería, mantengo el compromiso de que no van a aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Y una vez rehabilitadas las seis refinerías y construida y en operación esta nueva refinería, vamos a bajar los precios de los combustibles. Bien, pues ahí está, ¿no? Van a bajar los precios de los combustibles. Cuando entre en operación Dos Bocas y estén listas las seis refinerías que el gobierno va a renovar, van a bajar los combustibles. Aquí está el video, anótenlo en su agenda porque es un nuevo compromiso del presidente López Obrador hacer algo. Disculpenme que lo vaya a decir. Si hay alguien que desea más ahora, más ahora, a partir de esta semana, si hay alguien que desea que baje la gasolina, soy yo. Yo creo que ustedes también deseamos que baje la gasolina, ¿sí? Es un golpe fuerte a la economía lo que gastamos en gasolina. Pero debo decir con toda responsabilidad que lo que está diciendo el presidente López Obrador, aunque tenga la refinería de Dos Bocas dentro de tres años, es un auténtico volado. Porque no sabe el presidente López Obrador qué va a pasar en tres años. El mercado de futuros del petróleo es complicado, es complejo para poder determinar cuánto petróleo va a sacar y va a tener un país. Son asuntos de otro tamaño y me parece que el presidente de pronto era un ánimo de seguir cayendo bien y de seguir teniendo seguidores y de seguir manteniendo esta idea de justicia que todos queremos, porque es lo que queremos que nos digan, está haciendo este tipo de promesas. Entonces, insisto, me atreví, y ustedes quienes nos seguían en radio, nos atrevimos a decir el año pasado y antepasado, cuando hizo ese anuncio de que el 1 de diciembre iban a bajar las gasolinas, dijimos, entonces en la radio, eso no es posible, porque cuando llegue a la presidencia, si llega a la presidencia López Obrador, se va a topar con una serie de cosas que él ya sabe que están ahí, pero no las está diciendo como deben de ser. Es exactamente lo mismo, pero por eso dejemos aquí esta grabación, ahí se queda el video, ahí se quedan el testimonio del presidente y lo que estoy diciendo yo acá. Y vamos a tres años, a ver qué pasa. Lo que yo estoy diciendo es que eso que está prometiendo no se puede. Ojalá que esté, ojalá, de verdad que yo esté muy equivocado y en tres años yo tenga que reconocer aquí. ¿Se acuerdan que les dije que no se podía? Pues sí, se pudo. Y ahora vamos a pagar 20% menos de combustible. Ojalá, ¿no? Ojalá.